¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, los Swifties de enhorabuena, pero ojo cuidado porque vosotros estáis poniendo sobre alerta a la promotora de estos conciertos porque no estarían dejando entrar o están avisando de que no se puede acceder al recinto ni con comida ni con bebida. ¿Cuál es el problema aquí? Sí, bueno, aquí de lo que se trata es de que se están vulnerando derechos básicos de los consumidores. No me pueden o no me deben impedir entrar con una botella de agua, por ejemplo, al recinto. Un recinto donde voy a estar durante siete u ocho horas es un evento de larga duración. No estamos hablando de un concierto de hora y media o dos horas. Por lo tanto, es evidente que todo el mundo va a necesitar ingerir líquido a lo largo del evento, más allá de que necesiten igualmente comer. ¿Cuál es la opción que se plantea? Que compren dentro del estadio los productos a unos precios absolutamente desorbitados. Eso entendemos que vulnera la ley de defensa de los consumidores y le hemos pedido tanto al ayuntamiento como a la comunidad de Madrid que intervengan. El problema es que habitualmente en este tipo de situaciones no hay una reacción de las administraciones o no hay una reacción rápida y contundente, al menos, por lo que nos tememos que al final se acabe desarrollando esta imposición, esta prohibición. Y además eso puede derivar incluso en problemas de salud para gente que acabe deshidratada porque no se pueda o quiera permitir el gastarse un dineral cada vez que quiera comprar una botellita de refresco de agua. Rubén, ¿qué es lo que dice la ley a este respecto en España? Bueno, en principio es que no hay una regulación a nivel estatal que diga que un empresario puede decirle a un usuario que no puede entrar en un recinto con una botella de agua. No hay ninguna norma que habilite para eso y, por tanto, a mí, en un espectáculo, si me dicen que tengo que tirar a la basura la botella de agua que lleve encima, es lo mismo que si me dicen que me tengo que quitar el abrigo y que no puedo entrar abrigado o que no puedo entrar con un determinado calzado. No tiene ninguna lógica. Lo único que persigue es que te veas obligado a comprar dentro de ese recinto en el establecimiento de hostelería que tienen habilitado. Y el único local donde nosotros entendemos que eso sí sería admisible sería en un restaurante, porque su actividad principal es la hostelería y es lógico que a un restaurante no entres con un bocata y un refresco porque lo tienes que comprar dentro. ¿Y qué pueden hacer las personas que van a ir a estos conciertos, que a lo mejor están escuchando esta entrevista, y dicen, bueno, yo es que al fin, pues entonces sí que me quiero meter un botellín de agua por lo menos y a lo mejor algo para picar? Bueno, de entrada es que, en teoría, no tendrían por qué inspeccionar los bolsos, no hay ningún motivo para ello, para buscar comida o bebida. Lo que ocurre es que eso sí va a pasar, sí nos van a impedir la entrada. El usuario, por mucho que proteste, no puede entrar a la fuerza, podrá pedir una hoja de reclamaciones, podrá hoy, si quiere, presentar un escrito de denuncia, por ejemplo, ante la Autoridad de Consumo de Aragón, su comunidad autónoma, para plantear que esto es una ilegalidad, que quiere que intervenga contra la empresa, pero todo va a ocurrir a posteriori. Solo antes de que se produzca el evento sí que el Ayuntamiento de Madrid o, en su perjuicio, la Comunidad de Madrid podrían requerir a la empresa que anule esa cláusula y enviar inspectores en las dos fechas del evento para que verifiquen a las entradas que no se está impidiendo el acceso con comida y bebida. Dudamos mucho que el Ayuntamiento o la comunidad vayan a hacer eso, pero, bueno, evidentemente sería la forma en la que garantizarían el cumplimiento de la legislación. Esto no es una práctica exclusiva de estos conciertos. Ocurre en muchísimos eventos, en muchísimos conciertos, festivales de verano, denunciamos cada año a decenas de ellos por un cúmulo de irregularidades, entre ellos esta de la comida y la bebida. Bueno, eso te quería preguntar ahora, porque estamos a punto de arrancar el mes de junio, en verano hay muchísimos festivales. De cara a todos estos eventos, como consumidores, ¿podemos hacer algo de antemano? Pues es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que se añade que, además de decirnos que no podemos entrar con nuestra propia comida y bebida, nos dicen que para pagar dentro los productos hay que recargar una pulsera cashless, o sea, no permiten el pago en efectivo. De la pulserita el dinero que sobra se quedan con una parte. Te llegan a plantear que no puedes salir del recinto si es que te quieres ir a comer a algún sitio o a tu casa, porque sales un rato del festival y luego vuelves. Te dicen que no puedes, porque para volver a entrar tendrías que pagar una nueva entrada o tendrías que pagar un plus, una cantidad extra. Es decir, hay una suma de irregularidades, de vulneraciones de la normativa que se producen en decenas de festivales de verano y conciertos en esta época, ante las que no hay reacción de las administraciones. Nosotros nos estamos planteando en Facua llevar a los tribunales, algunas empresas promotoras de eventos, como última solución ante la absoluta inacción de las administraciones que no están haciendo cumplir las leyes que deberían ser ellas las que quisieran cumplir. Bueno, pues de momento los que vayan a ir a estos conciertos, que los disfruten, a pasar por el aro y después hacer valer sus derechos como consumidores. Rubén Sánchez, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Un abrazo. Un abrazo.